Bien, aquí estamos precisamente, tal como habíamos anunciado, vamos a recibir a la doctora en psicología Alicia Muniz para hablar de infancia y tratamiento de, bueno, diferentes cuadros, trastornos, que en muchos casos, bueno, primero hay que realizar el diagnóstico previo, que ese es un paso fundamental. Quiero que en muchos casos viene también con el aditivo de la prescripción de medicamentos para los niños, algo que preocupa a diferentes actores. Vamos a darle los buenos días a Muniz, doctora, un placer. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hay muchos niños hoy medicados con psicofármacos y eso ha disparado en definitiva una preocupación. Sí, exactamente. Nosotros hace años que venimos estudiando este fenómeno de la medicalización de la vida cotidiana de los niños de la patologización de las diferencias. ¿Qué quiere decir? Que aquello que escapa de lo esperado, tanto para el sistema de salud como para el sistema educativo, rápidamente se le pone un nombre de una patología, o sea, se lo coloca del lado de la enfermedad. Esto es un paradigma, una forma de pensar los problemas en la infancia que conlleva a prácticas, a terapéuticas que nos estamos dando cuenta que no están dando el resultado esperado. Entonces, lo que sucede con estos niños que se apartan de lo esperado, tanto para la escuela como para el médico, rápidamente se lo medica por varios factores. Porque el sistema sanitario no está teniendo capacidad de darle otro tipo de alternativas terapéuticas, porque hay que esperar mucho, porque la escuela reclama rápidas soluciones. Entonces, aparece en el niño, bueno, esta prescripción de la medicación. Frente a qué tipo de trastornos se suele acudir a la medicación. Bueno, son variados. Aparecen los problemas de conducta, los problemas de aprendizaje, que son los más actuales. Sí, también, bueno, el famoso déficit atencional, que en un momento se habló mucho, cuando justamente había como muchos diagnósticos en niños con el trastorno de déficit atencional. Y le pregunto, por ejemplo, para poner ese ejemplo, ¿no? Cuando dice, hay que tener más cuidado con el diagnóstico, ¿puede que haya hoy niños medicados entonces con un psicofármaco para tratar, por ejemplo, el déficit atencional, pero que el diagnóstico esté errado o no sea el correcto? Bueno, mira, hay lo que se llama una epidemia de diagnósticos por trastornos en la infancia, ¿no? Es decir, ya sea de déficit atencional, de TEA, de trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, parece que los niños todos están enfermos y cualquier conducta que tiene es pasible. ¿Pero entonces que el profesional abre el paraguas y dice, yo diagnostico por las dudas? Bueno, nosotros hace años que estamos estudiando estas cuestiones y desde la Facultad de Psicología y lo que nos estamos encontrando que hay un sobre diagnóstico, pero no lo decimos solamente nosotros. A nivel internacional hay muchas investigaciones que refieren justamente a esto, a un sobre diagnóstico como la causa de la polifarmacia. ¿Por qué siendo un tema tan complejo, sensible, no? Porque además es muchas veces muy traumático para una familia arrancar ese proceso de medicalizar a su hijo. Entonces, ¿cómo puede suceder que haya como, digamos, esta sobre evaluación, digamos, o incorrecta? Sobre diagnóstico. Sobre diagnóstico. Mira, a nosotros lo que estamos viendo que lo que sucede está centrado en la forma en que estamos mirando a los niños actualmente. Es decir, el niño es evaluado en función de cómo responde al sistema educativo, ¿verdad? Y cómo responde a los requerimientos sociales, llámese la conducta. Cuando el niño no aprende lo que tiene que aprender en determinado momento para este sistema educativo, se lo cataloga como dificultad de aprendizaje. Pero esas dificultades de aprendizaje están dentro de un abanico enorme. ¿Por qué un niño no atiende? No hay niño que no atienda nada. El niño siempre está atendiendo algo, lo cual no quiere decir que esté atendiendo a la maestra. Puede estar atendiendo internamente a sus propias preocupaciones. Puede estar distraído, ¿verdad? Capturado por la angustia de que en su casa a su mamá le pasa tal cosa o su hermanito o que el papá, ¿por qué no viene a verlo? Pero, digamos, el niño tiene su atención dirigida hacia otro lugar y no en el momento en que la maestra lo requiere. Alicia, antes de la próxima pregunta, te cuento que hay un montón de mensajes de la audiencia por este tema. Vamos a compartir algunos de los que nos han llegado a través de redes sociales y WhatsApp. Daniel dice, conozco psiquiatras infantiles que prescriben antidepresivos y antipsicóticos a niños sin verlos y a solicitud de padres que no pueden controlar a sus hijos. Qué tremendo, ¿eh? Paula dice, hola, mi hija fue medicada con Ritalina a los 6 años y se volvió otra niña. Le preguntabas si estaba bien y te decía que sí. Yo quería a mi hija y decidimos que la dejara de tomar. La pregunta que yo me hacía, Sole, respecto a este último mensaje, es, ¿qué pasa cuando el tratamiento es exclusivamente farmacológico y no se acompaña con otra instancia que pueda ser... Sí, apoyo emocional. Exactamente, contención... De vínculo. La vieja y querida psicoterapia, ¿no? Sí, sí, claro. Es decir, hay muchos estudios a nivel internacional que dicen que, por ejemplo, viejos estudios en la depresión de adultos, que funcionaba mucho mejor y más rápidamente el tratamiento psicofarmacológico cuando se lo acompañaba de psicoterapia. Y en niños pasa lo mismo. Pero se supone que además debería ser siempre así, ¿o no? Bueno. Después están las posibilidades. Hay varios temas acá. Déjame un poquito desarrollar esto. Lo que nosotros estamos encontrando que se está medicando a los niños como forma de sanción por cuestiones que no tienen que ver con el niño en sí mismo, sino porque en la casa hay problemas y el niño de alguna manera tiene que manifestar ese malestar, ese sufrimiento se traduce en un trastorno de conducta, porque a nivel social, qué sé yo, el niño está inseguro, tiene miedos, tiene otros problemas. Entonces, ¿qué se está medicando? ¿La dificultad del niño o los problemas familiares, sociales, la inseguridad, etcétera, etcétera? Digamos, no se hace un foco en toda la complejidad que rodea a ese niño. Cuando lo medicamos al niño, el niño queda estigmatizado, queda en el lugar del problemático. Entonces, la familia muchas veces se angustia, como vos decís, dice, este no es mi hijo, este es otro, ¿verdad? Y otras veces la familia, digamos, se alivia, entre comillas, porque, bueno, encontramos el problema. Y ese es el problema que queda ubicado en el niño. Por lo tanto, no se revisa el resto de las circunstancias que hacen que este nene, por ejemplo, no atienda y no aprenda. Y eso es un problema. ¿Hay indicadores de cuántos niños hoy por hoy reciben una intervención? Bueno, Uruguay ha sido observado por mecanismos internacionales, por organismos, como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, como la OMS, como la ONU, por no tener, ¿verdad?, adecuado seguimiento de esta importación exponencial de psicofármicos que ha tenido. Ha sido observado ya desde el año 2004 o 2005. Ahora, igual, de todos modos, hay niños que sí están bien medicados, digo, porque si no cualquier familia que nos está mirando y quizás hizo todo el proceso, digo, porque yo entiendo la sensibilidad que genera este tipo de cosas. Y quizás hay una familia que tiene un hijo con una medicación y escucha y se alarma y se preocupa. Pero, digo, se supone que en Uruguay también hay formación en esto y pueden haber diagnósticos adecuados para... En estos momentos, lo que nosotros estamos trabajando y tratando de dialogar con las otras especialidades que están vinculadas a este tema, nuestra preocupación no es en contra de la medicación. Nuestra preocupación es que el sistema actual de salud solo prevé el fácil acceso solamente a la medicación y quedan de lado las otras alternativas terapéuticas. A tratar el síntoma y no la causa. Esto es una falla en el Sistema Nacional Integrado de Salud porque se demora mucho en acceder a lo psicológico, no todos dan abordajes familiares, digamos, porque el niño no nace así, se genera así en un entorno, ¿verdad? Tan importante es este tema que hace poquitos meses empezamos a trabajar en un grupo que lo tomó la Institución Nacional de Derechos Humanos como un problema de derechos en la infancia, donde, bueno, nos hemos sentado a dialogar médicos pediatras, médicos psiquiatras, politólogos, todas las profesiones del área social, los psicólogos, porque, bueno, este es un problema importante. También me imagino que debe haber una mirada atenta al momento en que, por ejemplo, una niña o un niño debería dejar de tomarlo. Es decir, así como un día le fue prescrito ese medicamento, ¿cómo se hace el retiro? ¿Quién determina? ¿Hay seguimiento en todos los casos? Bueno, eso es territorio del médico. Quien prescribe y quien da el alta de la medicación es territorio del médico. Lo que yo estuve viendo en la investigación que hice es que, sobre todo en determinadas poblaciones donde el acceso al psiquiatra demora muchísimo, ya sea en salud pública o en mutualistas que están con mucha clientela, claro, es decir, el niño demora mucho en volver al control con el psiquiatra. Cuando se empieza a tomar un psicofármaco, el seguimiento tiene que ser cada poquitos días, cada poco tiempo y después se va extendiendo una vez que se logra la mejor dosis para esa situación. Demora mucho en volver a acceder, entonces quedan los padres administrando la medicación. Y hasta variando la dosis. Quedan los padres administrando la medicación, los padres se quedan sin medicación, ¿verdad? No tienen dinero para ir a levantar, o sea, todo eso queda fuera de control. Entonces, es como si vos tenés que tomar un antibiótico y, bueno, lo tomás un día sí, un día no, no te va a hacer efecto o te vas a quedar con los efectos secundarios. Entonces, ¿qué tenemos niños? Niños que están medicados hace mucho tiempo, pero que no tienen los controles por dificultades en la accesibilidad, en el sistema sanitario, porque no hay un seguimiento, ¿verdad?, sobre ese diagnóstico. Porque el niño es un ser en el desarrollo y va cambiando. Hoy, en esta situación familiar, en esta escuela, con este grupo y con esta maestra, el niño presenta una dificultad. En otras circunstancias no tiene esa dificultad. Ahora vamos a ir con la presión también que ejercen desde la sociedad, por ejemplo, las instituciones escolares y demás. Pero antes, un mensaje también de un televidente que quiere expresar un punto de vista y una pregunta. Estefanny dice, mi hija toma medicación por déficit atencional e hiperactividad y nunca se le hizo un diagnóstico. Comenzó porque la maestra escribió una carta. Estoy moviéndome para conseguir un diagnóstico certero. Y Etel dice, falta contención familiar en algunos casos. Soy maestra jubilada recientemente y tenemos niños abrumados que en la escuela descargan. Bueno, ahí está. Y acá estamos ligando todo, ¿no? La presión de una institución escolar que habla o que no, que sugiere hasta. A veces no debería, pero puede sugerir un diagnóstico, el camino de la medicación. ¿Qué pasa con eso? Voy a decir una cosa que sé que puede ser muy controvertida. Pero las dificultades escolares son dificultades para un determinado sistema. Digamos, distintos países que tienen distintos sistemas escolares consideran como dificultad distintas manifestaciones. O sea que lo primero que tenemos que revisar en este país es este sistema educativo. Primera cosa. La segunda cosa es la formación de los maestros. Porque los maestros están desbordados por situaciones para las cuales no fueron formados. Digamos, fueron formados para enseñar a leer y escribir, ¿verdad? Para ayudar, acompañar a los niños en la socialización. Ahora, para tener en medio de la clase situaciones de violencia, chicos que revelan abusos, chicos que, no sé, vienen en X condiciones. El maestro no está formado para eso. Entonces, hay una sensibilidad del sistema educativo que siente que no puede cumplir con su objetivo porque está abrumado por estas otras cosas. Ahora, ¿sabe lo que también me da a entender un poco lo que está diciendo? Que acá hay un, digamos, un tema social. Es decir, también hay un tema hasta económico, ¿no? En las posibilidades, en tener un diagnóstico bueno, un seguimiento, un tratamiento adecuado. Y los que no tienen, en definitiva, acceso a todo eso. Y no por eso dejan de estar muchas veces medicados. Como una desigualdad también, en torno, digamos, a esa situación. No sé si es tanto una desigualdad o una distribución errónea de determinados dineros. En nuestro país, a nivel público y privado, cosa que, por ejemplo, en Argentina no pasa así. En nuestro país, cualquier usuario de la medicina pública y privada accede a los psicofármacos una vez que el médico lo receta. No estará en la farmacia de esta policlínica, pero lo retira del hospital sin ningún problema. Ahora, como no hay un seguimiento del efecto de esa medicación, es decir, el dinero se va en la medicación, en vez de pasarlo primero por estas instancias de evaluación, de terapia. Siempre un psicólogo sale mucho más barato. Esto queda clarísimo, ¿verdad? Dentro del sistema es mucho más económico hacer este seguimiento y este abordaje psicológico que una medicación tomada durante años que no la está controlando nadie. Pero el psicólogo no te lo cubre las mutualistas. Sí, claro. ¿O algunas sesiones? No, no, dentro del sistema integrado de salud, esta fue la gran reforma que hubo. Antes era solo evaluación, entra la psicoterapia. Sí, lo que puede pasar, sí, me he quedado con el primer mensaje que hablaba de buscar un diagnóstico certero, que quizá no en todo el país esté distribuido en forma equitativa el acceso. Se supone que sí, se supone que entre las prestaciones tiene que estar. Se supone que uno de los grandes cambios es la accesibilidad. No, claro, me refiero a que no en todas las localidades del interior, por ejemplo, se puede acceder a toda la plantilla. Mirá, yo habría que hacer un estudio, ¿verdad? Sí, un relevamiento. Si los niños de las escuelas rurales toman tanta medicación. Bueno, eso es un gran punto. Eso sería interesante. Muñiz, por último, y para que le quede claro a todas esas familias que también se han comunicado con nosotros, ¿qué recomienda, en conclusión, a la hora de abrirse a la posibilidad o estar transitando algún tipo de tratamiento con medicación con los hijos? ¿Cuál es su sugerencia? Es muy difícil recomendar cosas. Yo me baso en lo que son nuestras investigaciones, nuestras experiencias. Que la familia sufre mucho, como vos dijiste, que el niño queda estigmatizado, que es necesaria la consulta permanente con el médico que ha indicado esa medicación y evaluar y revaluar la necesidad de mantenerla. Y que la familia se piense a sí misma cuáles son las condiciones que producen que ese niño se esté manifestando como está. Porque el niño no lo hace porque sí, sino porque está reaccionando a alguna situación. Claro, es importante porque a veces se cree que es una causa biológica, ¿no? Y muchas veces ahí está el equívoco. Hay también factores ambientales, familiares, sociales, que condicionan ese diagnóstico. Aún cuando haya un marcador genético que para nada de esto está demostrado que exista, aún cuando haya un marcador genético que determine que vos seas de determinada manera, las condiciones ambientales son mucho más fuertes y son las que van a promover que se manifieste o no se manifieste esa supuesta enfermedad. Doctora Alicia Muniz, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, gracias a ustedes. Un placer y seguimos conversando en cualquier momento.